¡Hola a todos! ¿Cómo están gente? Bienvenidos, bienvenidos a nuestra primera partida en ARK PvP, nuestra primera partida en ARK Survival of the Fistest, gente, The Fistest, sí, ahí lo tienen, ahí lo ven. Teníamos que probarlo, para quien no lo conozca es como si fuese un Battle Royale de ARK, ok, son un montón de jugadores que se tienen en el mapa, el mapa es la isla, hay que ir también odinos, crafteando cosas y el último que da en pie, gana. Les voy a ir mostrando más o menos cómo es el juego a medida que lo juego, la verdad que es mi primera partida, solamente entré para ver que funcione, probé un poco los controles, pero es que fue imposible porque realmente me mataban, o sea, yo estaba probando los controles y pum, me mataban, entonces no puedo probar nada. Así que lo probé directamente, gente, por primera vez en una partida grabada que les voy a traer ahora, fue mi primera partida en ARK, la primera vez que pruebo algo parecido a PvP, este Battle Royale que sacaron. En realidad el juego salió creo que en 2016 ya, pero ahora lo reversionaron, lo mejoraron, está para PC, entiendo que va a salir también para consolas la nueva versión, e incluso para quien ya tiene ARK es gratis, ok, ojo con eso, tienen que ir a Steam, gente, voy a dejar igual en la descripción del video el link para que lo vayan a descargar. Es un juego aparte de ARK, tienen que dejarlo como un juego aparte, pero si ya tienen ARK, les sale gratis, no hay que pagarlo, free to play. La partida, gente, se les va a mostrar en crudo, no hay nada de edición, no hay nada raro, es la primera partida, no esperé, no practiqué fuera de cámara, es mi primera partida, y así es como nos va. ¿Están preparados, chat, para lo que va a ser la primera partida de ARK Battle Royale? Mi primera vez PVP, en realidad mi segunda, acuérdense que la serie de ARK, la isla, cuando arrancamos arranqué PVP, duré dos capítulos porque no podía jugarlo, era imposible, así que me pasé a PVP, pero vamos a probar qué pasa, gente, estoy como con, no sé cómo decirles, estoy como con nervios, así que lo voy a probar con ustedes. La idea es que ustedes arrancan, tienen que matar dinosaurios para sumar puntos, con los puntos que suman pueden tamear dinos. Los dinos se tamean, le sacan toda la vida y se duermen, y ahí ustedes deciden si lo tamean, cambiándolo por puntos, o le pegan de nuevo, lo matan definitivamente y ganan puntos. Y los puntos que ganan les sirven para tamear, para curar dinos, para subirlos de nivel, y el loot del personaje hay que ir buscándolo en los drops. No sé si, creo que piedra se puede levantar del piso, madera y paja también, pero después tipo el arco, las armas, las sacan de los drops, y sí tienen que craftearse las municiones. Algo así es como va, está bien, y es Battle Royale, se va achicando el mapa, tienen que ir acercándose, se matan entre ustedes, pueden tamear varios dinos. Vamos a darle, unirse a Ark, entiendo que los servidores son todos soft, todos pvp, yo los ordeno por ping, la verdad, y le pongo solo, porque creo que hay servidores que se juegan solo, server de duo, server de tribu. Vamos a filtrar por solo, tengo nervios, 180 de ping, unirse ahí, a ver qué va, dale. Hay que ir al personaje, personaje sim es el nombre, se va a llamar Rockwell, vamos a poner un aleatorio ahí, medio petizo, ahí va, Rockwell. Crear, y ya mismo tengo que escapar los FPS, si no va a explotar la máquina, ahí, FPS máximo 60, bien. Entiendo que esto es como el lobby, venga que hay gente jugando, ok. Toda gente por ahí, y yo puedo ahora, a mi tribu cambiarle la bandera, pueden pintar la bandera de la tribu si quieren, creo yo, a ver, la borro, por ejemplo, con este color, podría pintar acá y le pongo, no sé, Bob. Ahí va, y esa es mi bandera de tribu, ok, ahora ven arriba a la derecha que dice Bob, acá, justo ahí, vamos a meterle, aquí alguien me habla, no me vengan a matar, no me vengan a joder, guanchan falso. Dicen que soy guanchan falso, no le digamos nada gente, porque si le digo, capaz que viene a darme, así que no le voy a decir nada, me puedo cortar el pelo incluso, a ver. Ahí va, ahí está gente, ahí estoy más vikingo, miren, ahí me gustó más, ok, 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 tienen pocas cosas como para usar, está bien, tienen como esta rueda que eligen cosas, vamos a ver cuando empiece el juego, no sé, vamos a ver. Empezó, empezó el juego, vamos, esto es fantástico, vamos en Quetzal, vamos en Quetzal, tenemos que elegir a dónde tirarnos, la zona segura es esta en teoría. Que está acá abajo, yo estoy por ahí, me voy a tirar si puedo tirarme al lago oculto, me voy a ir hacia el Hidden Lake que es donde está la base, a ver si me dejo, en cuanto me deje saltar me tiro al lago oculto gente, ahí va, jump. A ver si puedo llegar al lago oculto, en caída lo veo difícil, me parece que voy a caer a la nieve y va a ser una mega F. Ah, miren, con un Sinomacrops es esto, esto sí que es genial, ahí, voy a ir directo al lago oculto, me hace acordar a donde está nuestra base en la serie de la isla gente me voy, una locura, qué emoción, no sé si te afectan los efectos climáticos, no me fijé. Me voy al lago oculto, aparte hay un par de LUTs, lo que pasa es que donde haya LUT va a haber gente. Ah, pero me puedo correr todo el mapa si quiero, ¿eh? ¿Qué tan lejos estoy? Después tengo que tirar para abajo, ¿eh? Para la zona segura. Ahí tengo un drop violeta. ¿Ya murió alguien? Miren, murió, eso es buenísimo, cuando muere alguien, tipo juegos del hambre, murieron dos personas, ¿eh? Pasa que los dinos también son medio, ahí está, mirá, lo mató un diente de sale salvaje a ese. Ahí, 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 agarra eso, manchana, agarra eso, agarra eso, agarra eso, agarra eso, tirate acá. Primero inventario, crafteate una de estas, ahí va. Crafteate de esto. LUTear. Tomar todo. Vení, ahora tengo más cosas. Tengo para curarme. Ya hay un carno allá, fuck, me va a hacer mierda el carno. Un trike. Un loot azul. Todavía no bajo el loot azul, ¿eh? Con la R apretada me crafteo más de estas. Me voy a craftear más lanzas. Necesito juntar puntos igual, ¿eh? Para tamir animales. Che, está muriendo todo el mundo, ¿qué onda acá? Empecé, empecé a sumar puntos, guanchan. Eso. Una más. No te vayas, no te vayas. Ok, ven, ahí lo mato y lo puedo tamiar, que me saca 17 puntos. Ahí abajo se ve, acá abajo a la derecha, allá tengo 30. O lo puedo matar. Si lo mato, sumo puntos. Ok. Esa es la idea. Ir sumando puntos. Si quiero el loot azul, que va a ser mejor, ¿eh? Está muriendo todo el mundo acá, ¿eh? Espera, 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 que me cae este loot. Así la gente no viene acá y no me mata, ¿entienden? R. Loot, ok. Supongo que automáticamente mi inventario me va poniendo... Tengo flechas... Tengo flechas de fuego y arco de fuego, ¿eh? Si quiero craftear flechas. Ven, tengo 44 combustibles. Todo el loot lo voy obteniendo. Las voy a craftear todas. Con las flechas de fuego soy god. Con estas flechas soy god, ¿eh? Porque le va sacando para Emotion. Bueno, te voy a pegar con esto. Hay que sumar puntos, primer principal, ¿eh? No voy a tamear a nada que no sea agresivo. Quisiera tamearme a... Podría tamear un Zarco, pensándolo bien, ¿eh? Dicen que al carno le puedo dar. O me rompe. Tengo 52 puntos, ya me alcanza seguro, ¿eh? Le voy a tamear este. Se lo voy a mandar a tanquear. Me lo tameo. Lo mando a tanquear. Una más. Una más, una más, una más. Eso. Me tameo al Parasaurio. Ahí viene el carno, ahí viene el carno, ahí viene el carno. Corre, buen chan. Ok, 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 ok. La otra, la otra, la otra. La flecha de fuego. Ya, ya, ya lo tanqueó sin querer, ¿eh? Toma, carno. Bien, 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 que lo está tameando el gastroides de una. Bien, bien, bien. Carno. Tameado. No, no. ¿Por qué no puedo tamear al carno? Ahí. Erre. ¡Me lo mató! Fuck, loco, gastroides, malo. Toma, arde, me lo mató. Lo estaba tameando. Ahora, por eso te voy a usar. De tanque. Vení acá. Vení acá. Hay un raptor. Vi un raptor, vi un raptor. Tameado. No lo voy a montar. Lo voy a hacer que me siga. No, ataca. Uh, se armó el quilombo, se armó el quilombo. Ataca ahí, eso, 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 eso. Bueno, vení acá. Ataca ahí, ataca ahí, gastroides, ataca ahí. Eso, corre, one-chan. Corre. El carno sería bueno, eh, tenerlo. Listo. También el carno, va. 33 puntos me cuesta 75, eh. Carno adentro, montar. Bien. Ahora me gustaría... Che, gastroides, la revanca. Mirá contra los arcos, eh. Voy a sumar puntos con los arcos. Los voy a matar. Y voy a ganar puntos. Va, experiencia y puntos, va. Experiencia y puntos acá, eh. A ustedes también. Vení a atacar acá, gastroides. Lo suyo sería tener una... Una manada de raptors, eh. No estaría mal una manada de raptors, gente. Ok, chau el sarco. No lo voy a tamear por ahora, eh. Ah, miren, el gastroides tiene la bandera de nuestra tribu, ¿la ven? Ven, el gastroides tiene la bandera de nuestra tribu. Lo puedo curar, creo, con la R. Ven. Por 7 puntos lo curo. Y ahora, al carno... Eh, está full vida. Lo puedo hacer subir experiencia por tokens, pero por ahora no. Venga, voy a lootear aquello. Raptor, sí, sí, sí. Me hago la manada de raptor, eh. Gastroides, ayúdame. Pegale una vez. Eso, va. No, 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 no. Montate, montate, montate. Eso. Fuck. Ok. Ah, lo puedo tamear sin desmontarme. Lo puedo tamear desde arriba del carno, a ver. Lo puedo tamear sin desmontarme, gente. ¿Para qué se desmontaron? Ahí va. Quiero más raptors. Quiero más raptors. Incluso el castoroides lo voy a... Lo voy a cambiar por tokens. Lo lamento, pero no me servís más. Eso. A ver acá qué hay. Ok, sacos de sangre, loot. Uf. Quisiera irme ahora al sector de la playa hacia allá. Está bien, a ver. Voy a salir hacia donde estaba mi base. Me hubiera donde estaba nuestra base en la isla, gente. La emoción. Ven, imán. Estás viniendo, ¿no? Ok. No puedo silbarle a mis dinos desde acá arriba, a ver. Esto es verdad. No puedo silbarle a mis dinos. Estoy silbando y no puedo, ¿eh? Ok. Alguien tameó el Megapithecus. La zona, me dicen. ¿Qué pasa con la zona? Se está chicando. Ok, no, pero me voy ahora. Acá hay otro raptor. Bien, ya me voy para abajo. Mato y estoy muy para abajo, ¿eh? Venga, raptor. Once puntitos. No es nada el raptor. Y una mana de raptor vendría bien. Esperen, gente. Hay algo que está mal acá, ¿eh? Controles. Se me borraron todos los controles. ¿Qué te pasa? A ver ahora. Ahí vienen. Y ahí los paro, ok. Ah, sí, gente. En medio de la batalla, Ark les borra los controles. Había otro raptor allá, ¿eh? Y otro raptor. Está muy alto el volumen del juego, gente. Les va bien. Ok. No, raptor option no. Quiero tamear a este, venga. Tameate un titanosaurio. ¿Dónde hay? ¿Cuántos dinos puedo tener? No lo sé, eso sí. Alta manada. Vos estás bien, vení. Listo. Listo. Es el último que tameo. Y ahora a matar, ¿eh? A sumar puntos. Va. Cuatro raptor tengo, ¿eh? Venga. A limpiar raptors. Vamos, mis valientes. A sumar dinos token. Que nos metemos a la batalla. A buscar gente ahora. No me siento muy fuerte en el car, ¿no? Ahí va. No sé quién está pegando, ¿eh? Pero chau. Ok. ¿Cuatro raptors? Mírenlos. Mi manada. Tengo mi manada ya, ¿eh? Ahí, ataquen raptors. Vayan. A ver si pueden contra el trike solos. Ojo, ojo. Ojo que viene otro. Vayan a ese, vayan a ese. Ahí va. Debería buscar un dino que meta sangrado, ¿no? Eso sería más interesante, creo yo. La zona se me está yendo, ¿eh? Tengo que ir hacia el sur. Necesito un... Acaba de morir uno, ¿eh? Están haciendo mierda gente. Puedo elevar los puntos de mi car, ¿no? Con esto. Pero no sé. Tiene uno. Y el uno, ¿eh? Ok. Ok. Ok, sígame. Sería bueno un Tila. Sería bueno un Shiga. ¿Hay Shigas? Vayan matando eso mientras yo me voy. A ver si mete sangrado esto. No mete sangrado. Ah, sí, mete sangrado el de cuernos. Mete sangrado, pero no tanto, ¿eh? Veníos también. Ataquen a este. Ataquenlo que me va a empalar. Ya me he metido sangrado. Ataquenlo. Eso, 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 eso. Mierda. Cura tu dino, Wanchan. 22 puntos me valió curar el dino, ¿eh? 22 puntos me valió curar el dino. Va, vamos. Hay Karchas también. Esa es buena, ¿eh? Tengo que tirar hacia el sur. Un Espino. Un Espino no es mala, gente, ¿eh? Un Espino con una manada de... ...de Raptors no es mala, ¿eh? Va. Atáquenlo. Ah, pero van nadando. Pero si son... Pero están locos. Los va a hacer mierda. Vengan para acá. Vengan para este lado que se van a hogar todos. La manada más... La peor manada me tocó de la historia. Ahí, dale. Apúrense antes que venga contra mí. Para hoy, señores. Ahí va. Vean que hay que matar al Trike. Porque si no el Trike... ...va a matar al Espino. Ok, 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 ok. Cae el Espino. Esa, 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 esa. Espino, 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 Espino. También Espino. Venga. Ahora sí. Síganme todos. Me quedó el Carno también, ¿eh? ¿Me puedo poner en dos pies? Sí puedo ponerme en dos pies. Chao, gente. Rotísimo. Se me están por morir algunos Raptors. Los voy a curar, me parece. Este, por ejemplo. Curarlo. Este, por ejemplo. Curarlo. ¿Quién me atacó? Ok, vamos. Estoy entrando en la zona segura. Estoy cerca de la zona segura, gente. Che, voy a ponerle el Gamma, a ver. Gamma 2.5 también. Bueno, quiero que haya un Player. Quiero reventar un Player ahora. Fíjense que tiene como una marca. Mi Carno. Primero que mi Carno está por morir. Vamos a curarlo. Y segundo que tiene una marca. Que dice Tier 1, ¿eh? Como que... Y mi Spino no tiene esa marca. A ver, subile de nivel. ¡Ey! ¡Hay alguien ahí! ¡Hay alguien ahí! ¡Ese no es mío! ¡Ese no es mío, eh! ¡Ataquenlo! ¡Revienten el Dino! ¡Revienten el Dino este que se le huyó! ¡Ahí va! ¡Adiós! ¿Muerto? ¿Era un Player o era solo el Dino, gente? ¿Reventamos al Player o reventamos solo el Dino? No me fijé eso, ¿eh? Che, voy a pegar Buffo en el agua y voy a tirar hacia donde estaba la base. Acuérdense, gente. Acá hicimos nuestra base cuando nos mudamos de server por primera vez. ¿Se acuerdan? Cuando nos robaron todo, acá hicimos nuestra base. ¡Fuck! ¿Cuántos recuerdos, gente? Esta zona... ¡Ey! Veo a alguien allá, miren. Veo a alguien, ¿eh? Ya fue, le voy a dar. ¡Un Terry! El Terry puede estar rotísimo. Atácalo. ¡Ay! Me re-bugué, me re-bugué. Me lo revientan. Rápido, Espino. El Terry puede estar rotísimo si lo matan. Ah, se lo comieron crudo. Se lo comieron crudo. 66 puntos. Fuck, me faltan puntos. ¡No! ¡Ataquen, ataquen, 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 ataquen! ¡Ataquen! ¡Ahí va! Me van a hacer mierda, ¿eh? Ok, curá. Eso, eso, eso. ¡Uf! Vamos, 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 vamos. Reventa ahí, reventa ahí, reventa ahí. ¡No! Corre, 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 corre. Flecha. Eso, eso, eso. Corre. ¡Uf! Me trabo. ¡Gente! Me hizo mierda todo. ¿Dónde está? Está abajo, está abajo el también, está abajo el también. Me está robando los dinos. Fuck. Me parece que hice mal, gente, en enfrentarlo, ¿eh? Me parece que hice mal. Por supuesto que hice mal. Ahí vienen, que se enfrenten contra estos. ¿Pero es que me pegó si todavía no me está pegando? Vení, a ver cómo te comportás en el agua. Toma, le maté uno, le maté uno. Le maté uno. Curate el personaje. Fuck. Gente, muertos. Muertos, muertos, muertos. Bueno, buena, buena. Buena la primera, gente, ¿eh? Buena por ser la primera partida, che. No sé ni los controles. ¡Uf! Claro, es que el chabón venía con manada de alos. Yo estaba con un par de raptor nada más. ¿Qué les pareció, gente? Nuestra primera partida. Qué bueno volver a la isla, volver al mapa. Estuve pasando por el lado donde estaba construida nuestra base en la serie. O sea, muchos recuerdos juntos. Y si se fijan, gente, la persona que nos mató estuvimos cerca de matarlo. Le matamos varios alos, le quedó uno solo. Y después me parece que se bajó. Y robó dinos míos, prohibió los de él. No sé bien qué hizo, porque después volvió con dos. Pero teníamos solamente uno. La verdad, gente, que el juego está bastante, bastante bueno. Ya saben, si quieren más partidas, dejen su like ahí de modo apoyo. Bueno, dejan en los comentarios si quieren más este contenido. Si quieren que hagamos tipo compilados. O quieren que suba partidas más enteras, donde pasen cosas interesantes. Incluso en YouTube Shorts, dando vueltas por ahí, donde robó un giganón durante una partida. Lo pueden ver si quieren. Esa partida, suméntense la extraiga también entera para que la vean. Que es lo que pasó en toda la partida, porque fue épica. Esa partida fue épica. Pero, gente, esto fue mi primera partida en Ark Survival of the Fifteds. Y espero que les haya gustado. ¡Suscríbete!